Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Xeljá. Mi nombre es Wendy Santaolalla y estoy a cargo de la Jefatura de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Experiencias Xcarent. Una de las empresas que integran ese grupo es Parque Xeljá y en esta ocasión el motivo de nuestra visita aquí es porque venimos a hacer una limpieza de playas en el marco de la hora del planeta que está a punto de celebrarse. Y hacer una limpieza de playas cuando sabemos que es una de las riquezas más grandes que tenemos en este destino, nos regresa un poco de lo que es nuestro ser, nos regresa un poco de por qué estamos aquí y sobre todo le da una razón de ser a la actividad turística que realizamos todos los días. Además es muy interesante porque podemos por medio de una limpieza de playas darnos cuenta de cuántos desechos pueden llegar de diferentes partes del mundo. Por su parte lo que tiene que ver con Xcaret y con Explore también se va a realizar su limpieza de playa. Es muy probable que se haga de la misma manera una dinámica por equipos. Es gente voluntaria y esto es algo muy importante. No son colaboradores a quienes nosotros estamos obligando a participar, no es así. Son colaboradores que están dispuestos, son colaboradores que quieren hacer algo y que de manera voluntaria dijeron yo armo mi equipo, yo voy, yo limpio. ¿Por qué tienen que venir a Xelha? Porque es una maravilla natural aunque suene comercial, porque somos una empresa maravillosa, con gente maravillosa, con un ecosistema maravilloso que realmente te regresa a la esencia del ser humano que es el contacto con la naturaleza y el contacto con un paraíso. La historia del hombre que es en un paraíso, este es el paraíso Xelha. Por eso hay que venir y hay que sumarse a la obra del planeta para cuidar este tipo de paraíso.